hola buenos días mi nombre es alfredo mosca de soporte técnico de schneider electric para secure power en este vídeo quiero mostrarles cómo configurar la tarjeta de administración de red para el protocolo snmp versión 1 o versión 3 vamos a ingresar a la tarjeta introduciendo el username y el password lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de configuración ir al menú de network y opciones snmp v1 vamos a configurar el acceso vemos que está habilitado vamos al menú de configuración nuevamente network es el 91 y ahora vamos a hacer a ver el access control vemos aquí la comunidad que puede ser pública o privada y las el tipo de acceso que puede tener ya sea lectura o escritura vamos a seleccionar la pública aquí vemos el nombre de la comunidad y aquí es donde definimos el nombre del host que va a tener acceso a la tarjeta y el tipo de acceso que puede tener ya sea escritura lectura o ambas vamos a aplicar vamos a seleccionar la comunidad privada igualmente aquí definimos el desde donde te va a tener el acceso y el tipo de acceso vamos ahora a ver la opción de snmp v3 el acceso aquí vemos que se puede habilitar vamos a ver ahora el el user profile no vemos que se puede autentificar se puede también definir la privacidad es el perfil del usuario es el que le damos un nombre al perfil del usuario aquí vemos la frase de autentificación que puede usar y el protocolo también no que se puede definir o si no tiene autentificación lo mismo con la privacidad definimos la frase de privacidad y el tipo de protocolo o si no tiene privacidad vamos a aplicar y ahora vamos a ver network tipo de protocolo v3 y vamos a ver el access control o el control de acceso aquí tenemos el perfil del usuario vemos que en este caso está deshabilitado lo podemos habilitar y aquí definimos la dirección ip del servidor que va a tener acceso a la tarjeta de red de apc espero que este vídeo haya sido de interesante no para ustedes gracias un saludo adiós no 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 no